¿Quién está inventando Chávez? Chávez Se está inventando la referencia inventándose cosas ahí de ese señor a los presidentes siempre le han llevado ¿Quién está inventando? el domingo oye en el periódico el país de España un artículo que hablaba de que Chávez es una especie de máquina con las mujeres que le gustan mucho a las mujeres ¿Cómo se mueren máquinas? Tienen los mismos brillos de los ojos ¿Habrá que comprar una hoja? No, pero la realidad es que la realidad es es que mucha de esa gente que ha estado como talismán Manuel no como como soporte muchos de los inventadores del poder han abusado su poder en ese sentido usted sabe que la orquesta usted la jala y se rompe simétricamente de que la buena suerte el huesito de pollo que parece una orquesta el de la pechuga el de la pechuga el hueso de la buena suerte es la verdad de que con una orquesta no se de que material hay gente que tiene la virtud de encontrar agua en el subsuelo yo he visto yo he visto gente trabajando dice que Narciso mi hermano tiene esa esa virtud y yo no se como funciona eso debe ser mágico, religioso eso, no se si eso es mal pero pregúntale a él no, dice que solamente él toma la orquesta así con las manos y que la orquesta sola se mueve empieza a vibrar cuando hay agua como que se quiere doblar hacia abajo dice que no sabe como es eso pero funciona no se ahora que usted habla de algo volvemos otra vez al comentario de la CAS de las 300 viviendas que van a ser en Santo Domingo ese es un organismo que yo creo que no construye pero va a entrar en competencia con los demás organismos del estado para hacer procesos habitacionales el presidente Danilo anunció que iba a remodelar la barquita en Santo Domingo son 547 familias yo estoy esperando a ver cuando van a anunciar la barquita de Santiago y la juanimía de Santiago que aquí hay muchas o es que nosotros vamos a tener la misma suerte que tuvimos con el gobierno del presidente Fernández en ese sentido todo se va a concentrar en la capital aquí está el hoyo de el hoyo de los Julias aquí hay varios hoyos que están llenos de viviendas pero el lugar muy vulnerable el alcalde acaba de anunciar una serie de obras para Santiago a propósito de eso es más, yo creo que fue hasta la alcaldía ha iniciado muchas obras fue hasta imprudente cuando anunció obras supuestamente para ser ejecutadas por el gobierno central yo no sé cuál es la ascendencia de él frente al gobierno central volverá al PLD otra vez él está muy cerca y él salió del PLD y él salió, escúchame, él estuvo en el PLD él nunca estuvo en el PLD él no se juramentó en el PLD él no se juramentó en el PLD pero lo expulsaron del PLD bueno, pero usted puede volver a su casa los reformistas van a volver a su casa otra vez a todo el que han votado ha vuelto ven acá incluyendo a Amable Lística pero eso de Amable y José Enrique que anden atrás de Danilo pero ven acá, la verdad que hay que ser desfachatado y un individuo con poca poco respeto por sí mismo porque usted caerle atrás a un presidente después que usted le hizo campaña en contra y usted con un folder bajo el brazo detrás de ese presidente ¿tú sabes cuál es el 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 motivo que ellos dan para estar detrás del presidente? que ellos quieren que le den la liquidación ¿qué liquidación? que la liga le pague eso no es tuve liquidación de quién porque Amable sí pero José Enrique es empleado de la liga pero él fue cívico y a los síndicos hay que liquidarlo mira aquí aquí es raro que no se han inventado que a los síndicos al igual que los congresistas los jubilen que es raro que es raro eh miren noto que eso la voz la voz autorizada de Domingo Rodríguez dijo yo le he dicho yo le he dicho yo pregunté tenemos llamada después de 26 26 años 26 años pero yo le he dicho yo le he dicho yo le he dicho Pérez porque Fabiola no lo ha pensionado que es el único puesto que tiene señor señor si yo estoy pensionado tengo que averiguar a donde usted me está mandando el cheque espérese no espérese no tiene que ser eso es por tarjeta ya es por tarjeta o sea se deposita en el banco si pero ahora que el ayuntamiento no se paga por tarjeta no es con cheque ahora bueno ellos están pagando alguna gente que están pagando no no los cheques los están cobrando óyeme los cheques los están pagando un canjeador esos cheques de una vez se llevan al banco y se paga el millón también uno que está pensionado también del ayuntamiento que ha cambiado el cheque ahí entonces si 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 llanero con quien es que él tiene el negocio multado adiós mico quien va a ser porque usted es jefe de su casa y yo tengo un negocio con quien tengo que tiene que ser con el cíntico tiene que ser que tiene que ser no no yo le estoy preguntando a usted que con quien es el negocio no que tiene que ser yo no estoy especulando no 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 yo le estoy preguntando no no pregúnteme más que hoy estoy yo por contestar dígame ajá si llanero quien es que tiene el negocio de transportación adiós hermano del cíntico cual cual de ellos como se llama sigfredo si claro y él no es de que un funcionario honorífico honorífico no quien ha dicho eso llanero y de que y de quienes son las dos compañías de recolección de desperdicios son y como se llama el otro filbo como es filbo como llama sand y filbo son los dueños de las dos empresas de recolección de basura y ellos no son asesores del síndico sí pero también tienen eso son le dieron eso por le dieron sí claro se lo dieron llanero y que es lo que van a hacer ahí debajo de debajo del puentecito que va elegido el ensanche escúrseme escúrseme llanero eh a jose enrique finalmente lo pensionaron ahí ahí yo estaba esperando no 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 la pregunta lo pensionaron sí o no sí está pensionado y que hace el detrás del presidente danilo medina no no eso a usted le informaron mal escúrseme tengo fotos no es que me informaron tengo fotos en baito anda detrás y aquí en santiago andaba detrás no 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 él y amable harística todos los dos no 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 mándeme la foto la tengo yo la tengo yo la tengo usted me dice que cuando el presidente el ex presidente vino aquí sí él estaba porque el presidente lo mandó sí el presidente lo mandó a buscar ¿quién? no ahora con danilo mándeme la foto y lo estoy retando mándeme la foto no yo la tengo yo la tengo la tengo la tengo la tengo no yo no la voy a mandar se la voy a publicar ¿eh? se la voy a publicar bueno usted quiere usted tiene no no yo se la voy a publicar no no usted me retó se la voy a publicar no 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 yo usted óigame yo no usted me retó y se la voy a publicar ok es así bueno llanero llanero una pregunta eh usted dijo que la ley decía era de cuatro periodos consecutivos sí señor y de cuatro periodos y el eh señor José Enrique Suá ha sido cuatro veces síndico sí cuatro veces síndico ¿quién? José Enrique José Enrique yo tenía entendido que eran tres tres veces solamente tres veces tres veces nada más no le acuerdes a que él también fue un pacífico por allá ¿cómo se llama? el ISEI el ISEI el ISEI también sí ah ok cuando era distrito municipal sí ah está bien está bien muchas gracias no a su orden señor bien eh le vamos a hacer la 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 fotografía se la vamos a subir a al llanero pero mira yo creo que él tiene razón ¿con qué? yo creo que no era detrás de Danilo yo creo que fue detrás de Leonel él anda detrás de Danilo anda detrás de Leonel anduvo detrás de Leonel la foto es detrás de Leonel pero todos los dominicanos andamos detrás del presidente sí sí yo no ando detrás del presidente no pero cualquiera lo ven en un sitio que esté el presidente no no cualquiera no cualquiera no porque es muy es muy diferente tú y yo tuvimos más de una actividad como periodista ah bueno eso sí cubriendo la fuente eso no detrás del presidente pero andaban detrás del presidente es muy diferente es muy no andamos detrás de la información de la noticia es muy diferente tú estar detrás del presidente pretendiendo que él te reciba para hablar algo para tratarle algo y otra que tú estés cubriendo eso como periodista viendo las incidencias qué pasa qué no pasa quién llegó cuál fue el que le secreció cuál fue el chisme que salió mira le dieron a fulano empujaron a fulano a Monchi no lo dejaron llegando del presidente pero parece que eso se usa y quién no se revolteó mira ese es el tipo de pero parece que eso lo utilizan yo recuerdo en una ocasión al al ex presidente y porito mejía haber eh pedido que me pusieran cerca de él y dijo en voz alta lo dijo a ver si lo retrato y lo quemo junto conmigo aquí o sea ese fue una chanza de él exacto eso era por la bueno él cogía eso yo pensaba que era de verdad no entiendo no eso es por la forma que él tiene por la forma que él tiene de ser no otra cosa señor ustedes ven el fallo de seguridad de facebook ustedes que se ponen a estar mandando cosas por facebook tengan cuidado que es lo que pasó dice aquí el país fallo de seguridad en facebook airea mensajes privados un fallo masivo en facebook dejó ayer al descubierto un gran número de mensajes privados que habían enviado usuarios a la confianza de que solo los destinatarios lo veían en esta red social los textos teóricamente confidenciales aparecían visiblemente para cualquier visitante de la página personal de los afectados como pudo comprobar este periódico en varios casos ese es en el país el periódico español así que tengan cuidado con lo que ustedes escriben en facebook de los que estamos aquí nada más hay uno que escribe mensajes así en privado en facebook chago ustedes deben hacer de los que estamos aquí solo hay uno que envía mensajes privados y no soy yo yo envío de todo yo no me pago con eso yo no me pago con eso tiene que tener cuenta chago no no yo no tengo nada señor 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 se me corto la llamada si si nos quedamos esperando esperando la cédula que usted tiene yo tengo una cédula de un joven de para allá de las matas de santa cruz las matas de santa cruz ajá entonces porque a veces las células son importantes lo único que tengo es las células pues me la entregaron que la publicaran y cosas que dijera que las tengo en mi poder de santa cruz como se llama como se llama Héctor Junior Rivas Martínez Héctor Junior Rivas Martínez sí Héctor Junior Rivas Martínez entonces él dice que es de las matas de santa cruz entonces como esta emisora se escucha para allá cualquier cosa que se quiera comunicar con nosotros que está aquí en nuestro poder muy bien gracias oigan este dato la porción de empresas propiedad de mujeres en Estados Unidos de mujeres latinoamericanas es de 34,4% eso es un informe que habla sobre el particular y señalando esto que ha tenido un crecimiento en los últimos 15 años los negocios propiedad de mujeres hispanas que en 1997 era de apenas 28,1% y ahora alcanza esa cifra tan significativa que está resaltándose en la actualidad 34,4% de negocios estadounidenses de origen hispanos pertenecen a mujeres mira la semana pasada hubo un revuelo bueno hubo un par de semanas que se mantuvo el revuelo el asunto este de que supuestamente la utilización del del teléfono móvil de la pareja resultaba en una violación transgresión a la ley la fundación justicia y transparencia y la librería jurídica global celebraron un conversatorio sobre el derecho a la intimidad y el uso punible de los celulares entre pareja a raíz de ese revuelo social y jurídico causado por las controversiales declaraciones de la fiscal titular del Distrito Nacional quien estableció a través de su cuenta de Twitter que revisar el teléfono de la pareja sin su consentimiento es un delito y se castiga con pena de 3 meses a un año de prisión y multa de 1 a 200 salarios mínimos dice que la fiscal avaló su afirmación en un artículo de la ley 5307 sobre crímenes y delitos de alta tecnología que establece que el hecho de acceder a un sistema electrónico informático telemático o de telecomunicaciones o a sus componentes utilizando o no una identidad ajena o excediendo una autorización se sancionará con la pena de 3 meses a un año de prisión y multa desde una vez a 200 veces el salario mínimo la actividad dice que dirigida y coordinada por el presidente de justicia y transparencia Trajano Pontentini dijo que de ninguna manera la revisión de los celulares entre parejas constituye delito alguno y que las afirmaciones de la fiscal del distrito están descontextualizadas Simón Polanco refirió que el acceso ilícito en el contexto de la ley 5307 hace referencia a un sistema informático violado normalmente por vías remotas con la intención de sabotear dañar y o robar informaciones situación ajena a la relación entre parejas donde inclusive no existe el robo de conformidad con los dictados del artículo 380 del código penal para John Garrido de ser ciertas las consideraciones de la fiscal colapsaría el sistema de justicia penal por la cantidad de querellas que recibiría a diario además concibe al matrimonio como un contrato con bienes comunes donde la finalidad constitucional prevista en artículo 55 lo que procura es la protección de la familia como espacio fundamental de la convivencia social en un clima de confianza e intimidad recíproca parece que definitivamente el revisarle el celular a la pareja no es un hecho punible no está penado tal y como había dicho la fiscal del distrito este panel de juristas ha determinado que no que no hay una transgresión a la ley evidentemente serían dos puntos de vista muy disímiles este debate sobre el derecho a la intimidad y el uso punible del celular entre pareja me luce a mí bastante esclarecedor pero habrá que esperar lo que tenga que decir la fiscal del distrito sobre el particular sin embargo de bares lo peligroso es que ella es la fiscal del distrito y seguramente cuando reciba alguna denuncia alguna querella entonces va a aplicar la ley según ella lo entiende no Jenny Berenice Reynoso se metió en ese tema por la esposa de el leringuero este de calle Omega Omega y comenzó a hablar del tema ese entonces vino vino todo el tema este del chequeo de los celulares de los celulares y demás pero han querido meter eso como de contrabando en el sentido porque de esa manera han odiado hablar de otro tema cuál es el tema más importante el tema de la violencia de género pero tú crees que eso es de tanta para eso para cambiar para poner un tema bueno sin querer ella fuera eso sin querer o queriendo no sé mire tenemos llamadas buenas si si buenos días como están ustedes bien gracias respecto a ese tema yo entiendo que esto es el asunto de papo papo Miguelo porque don Miguelo supuestamente no le llegó orden a la mujer sino que sacó las fotos a este para que la lloran todo el tráfico entonces yo entiendo que ahí tiene desordenado porque el pacote son líquidos no puede salir de la pared gracias gracias por tu participación pero lo que hay que definir que es revisar porque si yo tomo el teléfono de mi pareja en la intimidad de mi casa y lo chequeo como yo puedo como mi pareja judicialmente puede prohibirme que yo revise el teléfono no solamente prohibirte sino probarte probarme o sea probarme que yo lo revise hay que ver cuál es para la para Jenny Berenice el término revisar qué significa porque así como uno revisa el teléfono de la pareja a veces revisa el teléfono de los hijos también para saber con quién se juntan pero lo de los hijos tendría otra connotación está bien pero los hijos tú puedes decir que tiene otra connotación si el hijo es menor de edad menor de edad evidentemente si el hijo es mayor de edad ya es un ciudadano que tiene conceptos autonómico sobre su toma de decisiones sin embargo hay gente que tienen que tienen el concepto de la privacidad de los hijos incluso dicen no yo no le pongo la mano el teléfono porque eso es privado de mi hijo eso a veces ocurre también pero yo creo que la institución del matrimonio eso realmente ha generado tanta violencia como dice ha generado tantas dificultades es probable que haya habido algún tipo de situaciones sí sobre todo gente que tiene quizás algún problema de que tiene alguna doble vida o algo así pero yo no creo que eso no sé yo creo que si una pareja están juntos y alguien revisa sus celulares yo creo que bueno son casados eso es un matrimonio tiene derecho uno como el otro también no sé yo no entiendo eso porque hay que tener esa esa privacidad y todo eso porque no sé que es como cómo manejar esa situación pero además como tú decías Manuel después que eso es una opinión una mujer o un hombre vaya a la justicia y le dice mire mi mujer me está revisando el celular ella la niega que va a pasar entonces bueno eh habría que ver pero bueno hay dos dos posturas muy claras eh mira vamos a dar dice Lady Alejo gracias por cambiarle el color a mi mañana venía medio tristón al trabajo y en la ruta que abordé en el concho traían a CDN a la radio con sus risas contagiosas la forma de comunicar jocosamente y sin perder la veracidad me hicieron reír el loro el loro narcotraficante digo como dice la llaroa de José Besto en verdad continúen llevando las informaciones sin sensacionalismos son diferentes feliz resto del día y que Dios les conceda un bendecido mate gracias a Lady Alejo también David Fermín son notas que nos llegan a través de la página en la web dice hola José se fue Jenny para la capital ya está como todos los funcionarios ineptos de la capital hablando salami gracias David David fue fuerte con esa apreciación con eso del salami que tiene en contra del salami el doctor como puede mostrar que no hace nada del salami un salami bien hecho que es uno de los criterios es un producto sabroso doctor y la degustación que usted prometió aquí ¿cuándo? el viernes Pedro es que la va a traer tenemos que esperar la viernes bueno es que la auditoria quiere participar y ella dijo que la dejarán para el viernes Pedro lo va a traer y lo va a preparar también y Pedro sabe de eso Raffi lo enseñó no, no, no es que de repente a Pedro le dijeron ¿cómo hacerlo? tranquilo no, pero la pregunta mía es que si Raffi le enseñó a Pedro no no le enseñó cómo manejar ese asunto no vámonos por los comerciales Pedro revolvemos en breve mira el programa esta noche agua cascada procesada con estrictos controles de calidad ¿como fue doctor? vamos a echarle la salud Gracias.